Cribo y la mano tiembla por la ventana, la tierra nunca se vio tan bella, pero no puedo sacar la vista de tus piernas. Se te caen las sábanas de pena, te destapan, puedo ver tu cabeza casi muerta, cubierta de naca, mis papeles flotando con violencia e historias de ciruelas. Atrás quedaron los cuerpos eriondos, los niños simios, con ojos como estelas, las viejas que caminan como gallinas, las peleas por comida, a colisiones intergalácticas a las 5 de la tarde por la calle Guadogarribia. Es que yo ya vivía en La Yeca, demasiado. Allí se me quemó un poco el seso, aunque se me duerman los nervios, aunque use el traje de los niños ebrios, de los muñecos y de los excesos, si no te muevas y te tragas la cama o la cama te traga, y no hay consenso ni business school ni nirvana que te salven de Oscar Wilde y de Prusso. Acá no hay familia ni gravedad. Soy viejo, como mil años luz. Y vos, una muñeca de colegio que me enseñan las diferencias entre medir distancias y medir tiempo. Sos ganar el mundial, son los papeles que me faltan para ser legal y tener documentos. Un paso de aire invertido en el descubrimiento. La única sombra despierta en la estación de los ingenuos. La única que se da cuenta que nos dirigimos al sol y que todo se prende fuego. Aunque encontremos poemas en el fondo de los orgasmos, y comamos caracoles en el tetraedro, ambos sabíamos que veníamos a esto. Una gotera en el techo de los grandes. ¡Wow, supongo! ¿Quién es el otro? Yo.